En el marco de investigación de una causa penal que estamos tramitando con la construcción número 4, el doctor Fogares, hemos procedido al aislamiento de esta vivienda, tal cual de otras 7 viviendas más, donde en esta vivienda hemos ubicado en el interior de la misma y en la parte externa, envoltorios, de una sustancia que previo a la resalda del test, la misma diopositiva, se trataría de cannabis activa y clorhidrato de cocaína. El test es orientativo y bueno, pusimos el conocimiento al cojado federal con la Ciudad General Roca, dándole conocimiento de lo que arrojó la diligencia. Bueno, el cojado nos ordenó la demora de la persona, el morador de la vivienda, autorizó el ingreso de los canes para realizar la búsqueda minuciosa del lugar, si había más este tipo de delimento. Y por el momento lo que tenemos es el secuestro de la sustancia y la demora de la persona que va a toda disposición del cojado federal con la Ciudad General Roca. ¿Cuánta droga se incautó aproximadamente? Está fraccionada, está fraccionada, estamos con el procedimiento en el momento, pero se encontró de los dos tipos de sustancia una cantidad considerable. ¿Creen que este era un punto de venta de estupefacientes? Bueno, desconozco eso, sí lo que tenemos es que hay droga fraccionada, o sea, está en envoltorios pequeños. Esto está trabajando la gente de toxicomanía y pesando y haciendo las demás diligencias concesales conforme lo ordenado por el cojado federal. ¿Se puede saber la identidad de la persona detenida? Por el momento no, la tenemos que llevar a la comisaría para identificarla y bueno, todo esto es material de la investigación. ¿Alimentos de corte han encontrado? No, 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 por el momento no. Seguimos, ya le digo, el procedimiento todavía está en marcha, está trabajando la gente de toxicomanía y sí, estamos en conocimiento durante la presencia de los revilatos de cocaína y canales activos. ¿La persona detenida es conocida en el ambiente delictivo? Sí, sí es conocida en el ambiente delictivo y conocida aquí de Borreconesador. Bien, ¿se encontraron armas en la vivienda? No, ese era el procedimiento original, llevaba a cabo y ordenado por el cojado de la presión número 4. Armas no encontramos y encontramos bañas de proyectiles, pero las armas no encontramos. ¿Hubo algún tipo de resistencia a los procedimientos en estos 8 procedimientos que hicieron? No, por el momento no, no hemos tenido ningún tipo de resistencia, todo se lleva con normal, de forma normal, sin ningún tipo de resistencia. ¿Los allanamientos todos en este mismo sector, en este barrio? Sí, en este barrio se realizaron 4 allanamientos y 2 en cercanías de aquí, en la Chacra Maseja. Donde también se procedió a la detención de una persona, conforme a lo ordenado por el juzgado, para ser notificada de la sustentación de la causa. O sea que hasta el momento 2 obtenidos. Sí, en este lugar de barrio Comisadora 1 y otro en la zona de Chacra. ¿Van a seguir los allanamientos de nuestros sectores de acá de Achen? Estaríamos culminando con este. Terminamos de realizar la diligencia con la gente de criminalística y culminaríamos con los procedimientos ordenados por los juzgados.